Muy bien, 9, 12 minutos, 23 grados, está nubladito hoy, estamos en vivo, estamos hasta las 10 con Owners Real Estate y Negocios aquí en Aspen Punta. Y al inicio les hablábamos un poquito de Sens, de la zona de Manantiales que la verdad, bueno, Ferchu es su zona favorita, la mía también Ferchu, esa parte de Manantiales es espectacular, es otro Punta del Este. Uno llega ahí y la verdad que es un lugar mágico. Bueno, vamos a hablar con uno de los creadores de Sens Manantiales, que lo comercializa, que lo conoce, que lo ha vivido desde el inicio, que es Hernán Pizarenco, director comercial de H.A. Bienvenido, tapa querido, bueno, un año más aquí en Aspen, ¿cómo va eso? Hola Juan, hola Ferchu, contento de estar acá nuevamente. Bueno, feliz año primero. Feliz año, gran 24 para todos. Y eso, eso, eso que sea para todos. Bueno, están vendiendo un montón. Primero, a ver, ¿dónde están? Para que la gente, seguro que pasan, pero para indicarle precisos. Entre La Barra y Manantiales. Bien. En la entrada del clásico y tradicional Laguna Blanca. Bien. En frente de la maravilla de De Colette. Es verdad. Así que ese es nuestro punto. Y hoy ya lo ven porque el módulo 1 está terminado, ya la gente lo ha habitado, están disfrutando de este predio que es espectacular, porque tiene ahí hasta el toquecito de la playa, pero ya están con el módulo 2, tapa. Sí, módulo 1, noviembre, se empezaron a entregar las posesiones de las unidades, junto con los espacios comunes, y la obra del módulo 2 ya está iniciada. Así que, a nivel comercial, es como estoy en un aura. Claro. Pero para, ¿y están vendiendo? Sí, creo que nos pusimos creativos con una forma de pago muy interesante que el mercado viene validando. La forma de pago es, a partir de que tenemos un apoyo del Banco Itaú, decidimos un poco trasladar ese beneficio a nuestros clientes finales. Es decir, que también nos damos cuenta que el cliente final es el consumidor final. Y la forma de pago hoy, estamos haciendo algunas unidades con el 20% ahora el boleto, y el 80% a la posesión. O sea que durante los próximos 24 meses no pagas nada, y a la posesión completas el saldo, ya sea... Claro, está peola, ¿viste? Y creo que le viene gustando. Espectacular. A ver, la forma de pago es súper atractiva. Ahora, ¿por qué compra SENS, el que entró en SENS? Mirá, yo creo que es un... Creo que tenemos claro cuál es nuestro público objetivo. Viste que muchas veces los desarrolladores inmobiliarios hacemos productos para el que los compra. Se pone el producto al mercado y no se sabe quién lo va a comprar. Si chicos, si grandes, si medianos, si familia numerosa. Exactamente. Y creo que SENS es un producto que lo viene validando un más 55. Sí, sí, sí. Es decir, la gente que tiene claro que ya el romanticismo a lo mejor de la casa, el jardín, los gastos de mantenimiento, el tema de la seguridad, el tema de la invasión en el verano de la familia ampliada. Claro, pero quieren servicios, o sea, como que capaz que se trasladan de su mega casa enorme, pero quieren tener servicios. Se van a un departamento, pero quieren seguir manteniendo esa calidad de vida que tenían, ¿verdad? Bueno, tenemos los ambientes, son amplios. Sí. Buenas terrazas, como te decía. A ver, bueno, eso es una definición de producto también, que creo que fue muy inteligente en su momento y quizás no muchos la entendían. Teníamos la posibilidad quizás de hacer tres módulos, porque es un lote de 13.000 metros cuadrados y se definió ir por dos módulos, que haya mucho más espacios abiertos y al aire libre, mucho menos denso a nivel visualización. Y bueno, ¿qué buscan? Yo creo que seguridad es un punto. Servicios, pero servicios... Bueno, gimnasio, pileta... Gimnasio, pileta, un área de co-work, y no mucho más, porque si no después te vas con unas expensas que se hacen una carga. Sí, hay que cuidar eso porque es un gasto anual que la gente consulta. Exactamente, exactamente. Y en cuanto a nacionalidades, porque vos hablás, bueno, más 55. En cuanto a nacionalidades, ¿qué está comprando? Uruguayo, Argentino... Bueno, es un verano especial, es que se te va a ver mucho más brasileros, o un mercado más internacional. Nuestro producto es... Definitivamente hoy nos compraron más argentinos. Exacto. Que casi, te digo, en su totalidad. Y cuando hablabas de esto de la financiación, bueno, con una identidad bancaria, con Itaú, es específicamente para residentes uruguayos, o esa financiación tiene la posibilidad no residentes. No, tiene la posibilidad no residentes. Eso es importante aclararlo, porque hasta hace un tiempo no podían comprar o no podían financiar no residentes o extranjeros. Era solo el uruguayo residente. Entonces, hoy en día es importante, otra vez me decían, veo muchos proyectos inmobiliarios que ponen cartelería, financia y tabú. Y realmente dicen, claro, lo ponen, pero es solo para el uruguayo que reside en Uruguay. Pero eso cambió. Incluso creo que fue hace muy poquito, a partir del año pasado. Y eso es importante aclararlo, porque es una financiación increíble, porque esta forma de pago que decís es muy disruptiva, porque no existía en Punta del Este este tipo de financiación. Y hay que aclarar que también pueden comprar, obviamente, extranjeros. Bueno, por otro lado, estaría buenísimo, Juan, hablar de los otros proyectos que tiene el grupo. O sea, porque tenemos, hay que diversificar las inversiones. Yo siempre digo que es bueno diversificar. Y está bueno que nos hable de los otros proyectos que tiene, bueno, obviamente, en Buenos Aires, que ese me encanta, me encantaría que hablar un poquito de ese proyecto. Ahora le vamos a preguntar, vos sabés que cuando entras en HA, vos decís, bueno, Buenos Aires tengo, y tengo una joyita que es, obviamente, Gran Atlántida, la ex Editorial Atlántida, que conserva toda su fachada y toda esa estructura. Y arriba se viene un edificio que es espectacular desde el diseño. Hicieron un spot publicitario que transmite mucho el ADN de lo que se viene. O sea, es increíble que eso está bueno que lo vean en las redes. Después tenemos que decir, las redes de HA es muy importante para que vean todo lo que tienen. Sí, vos sabés que ahí, bueno, esa zona se le menciona como el nuevo Tribeca neoyorquino en lo que es Buenos Aires. Ahí es una zona de mucho proyecto, mucho real estate. Enfrente está Constantini con Huargo 475, Stargen Cons con lo que es el Cartier del Bajo. La verdad que el lugar no podía ser mejor para desarrollar un nuevo barrio, porque te diría que es un nuevo barrio justo frente a Puerto Madero. Así que le vamos a preguntar porque además, mágicamente, nos vamos a Miami. Tienen proyecto, Age Water es uno de ellos. Y si querés más, también tenés Sense en la zona norte, que también están vendiendo. Mucha diversificación. Me cansé, me cansé. Te conté todo. Estamos trabajando fuerte. Contame de Gran Atlántida. Estuvo por acá Juan Astivia, el capo de Gran Atlántida. Capo de Atlántida. De Italia Atlántida. Contame un poquito, ¿cómo es ese proyecto que encuentra la gente cuando va a una joyita? Porque la verdad no hay mucho de eso en Buenos Aires. No hay mucho de eso, pero bueno, Palacio Alcorta. Sí. Hay edificios emblemáticos que... Pero no, viste que no. Es lo último. Claro. Ya nos iremos enterando. Acá puntualmente es una zona que marca potente Atlántida. Súper. Creo que esos productos que para ti, gente, billiquen. Sí. Es decir, evidentemente marcaron una época, por lo menos en muchas generaciones, inclusive la nuestra. Y seguramente muchos de esos compradores tenían billiquen, lo compraban, leían gente. Sí, sí. O además era un periodismo de otra época, espectacular. Vos sabés que nosotros, todos los compradores de este año, del 2023, en la firma del boleto, le regalamos una tapa de la revista de ese día. De esa semana donde nació. Y vos sabés que provoca fibras íntimas. Y más bien. Es decir... La emocionalidad flor de piel. Sí. Y creo que eso es un poco temas nuevos a desarrollar, viste. Este tema de la intangibilidad de algunas cosas, como las comunidades. Tal cual. Con quién vivir en estos edificios. Bueno, tiene un poco que ver con eso. Yéndome de tema, Gran Atlántida es un barrio especial, que a partir del Paseo del Bajo cambió todo. Antes tenías a una cuadra pasando camiones y camiones y camiones. Hoy no los ves. Y la verdad que la obra integró toda esa zona con Puerto Madero en una forma muy natural. Sí. Muy natural. Es decir, no es... De las mejores obras del gobierno de la ciudad, pero... Terrible. En tiempo, ¿eh? Terrible. Y ahí también tenemos buenos vecinos. Y un poco eso de la colaboración en... Que nos pasa también acá en Manantiales. Claro. Es decir, creo que son zonas que se validan y las vamos validando entre varios desarrolladores. Ahí, perdón, diste nada más que una postilla. Diste algo clave en el real estate. Tener buenos vecinos. Lo tienen acá en Manantiales, de collect, tienen proyectos nuevos que se vienen. Sí. Qué bueno eso para poder vender, porque estás validado. Y lo mismo Gran Atlántida. Bueno, Gran Atlántida está Constantinia en una cuadra. Claro. Con Huergo 475, está Argenconse en frente, con Cuartel Paseo del Bajo. Que claramente son edificios que se van a estar entregando antes que nosotros. Exacto. Si bien nosotros venimos antes todavía, lo que pasa es un proyecto que tuvo mucho trabajo municipal, porque es una propiedad protegida. Exacto. Así que, creo que sí, lo que decís vos, es comunidad. Es comunidad. Vos querés saber con quién te vas a cruzar a la mañana, a mediodía, con quién van a jugar tus hijos en su defecto, con quién vas a compartir el gimnasio, o algún lugar de encuentro. Una línea para Edgewater, estar en Miami, pero con algo distinto, no compras departamentos. Eso es un multifamily que se invierte, vos compras un porcentaje del todo, el edificio se construye, una vez que está construido se alquila, se pone en régimen de alquiler, y luego se busca un inversor institucional que termina comprando esa renta, más la potencialidad de apreciación que tiene el inmueble, y ahí salen los inversores actuales. O sea, es otro formato de negocio. Que por ahí en Argentina son negocios que no se pueden estructurar de esa forma. Sí, sí, sí. Obviamente ni en Uruguay tampoco pasa. Ojalá que empecemos, a mí me encanta, el formato me parece que es... Es súper atractivo. Es súper atractivo para el inversor. Sí, totalmente. Para el inversor es como que, si llamás las cosas por su nombre. Déjame volver a Manantiales, nos quedan tres minutitos y me quiero meter de lleno en eso. Dale. Plazo de obra, están con el módulo 2, ya se está vendiendo. Módulo 1 entregado. Uno ve los amenities que, viste que, Ferchu, que en realidad cuando uno le muestran los renders, todo, no va a quedar así. No, no, superó los renders. Quiero decir que superó los renders. Está buenísimo que invitemos a que vayan a conocer, porque al tener un bloque terminado, cuando se viene una segunda etapa... Ya sabes cómo vas a vivir. Yo siempre digo, es mucho más fácil vender, porque vos mostrás y todavía decís, mira, este bloque, capaz que mejoramos todavía esto. O sea, es la versión mejorada todavía. Y bueno, está bueno porque podemos ver la pileta, podemos ver el gimnasio. Podés entrar a los departamentos terminados, ver terminaciones, porque a veces cuando compras en Pozo, un render no te da la posibilidad de apreciar qué tipo de terminaciones, aberturas y demás. Además, hoy en día tenemos un bloque terminado, entonces es importante invitarlos. Me parece que está bueno decir los horarios que pueden ir a visitar, que está el equipo comercial, eso sería buenísimo, porque realmente es el lugar de pasar. Es una vidriera. Vos cuando vas para José Ignacio, venís a la barra o lo que sea, siempre pasás por ahí. Entonces, está bueno recalcar el horario y, bueno, obviamente que estén ustedes, que esté el equipo comercial. Sí, ahí estamos, hay una sala de ventas, ahí sobre la principal, que estamos de las 9 hasta las 13 y de las 16 a las 20. Bien. Ok. A ver, justo recién mencionabas que había quedado mejor que los renders. Y me parece justo felicitar a nuestro equipo de arquitectura. Exacto. Sebas del Campo. Opa, ¿no? Opa. Marcel Fontana, todo el equipo que, la verdad que cumplió en tiempo y en forma y sobre las expectativas, cuando eso, entregar una obra en Punta del Este, que arranca la temporada, con una fecha límite. Viste que habitualmente las obras se atrasan. Siempre. Y que siempre está ese gap. Bueno, acá no estaba. Así que los chicos trabajaron a destajo y llegaron en tiempo y forma y, como decís vos, quedó mejor que el render. Que eso es un poco lo que, eso es un poco el desafío. Si lo quieren ver, las redes, ¿las recordás? Arroba sense manantiales. Bien. Arroba h emprendimientos. Bien. En Instagram. Ahí está todo. Ahí está todo. Y la última que te hago es esto, plazos. ¿Cuándo termina en el 2, el módulo 2? ¿Y hubo ahí algún cambio de tipo de unidad en el 2? Sí, a ver, hay unidad, hay, la unidad tipo no tengo mucho tiempo de desarrollar, son departamentos de 3 dormitorios. Bien. En 120, más balcón, 150 metros. Esa es la unidad tipo, pero también hay 2 tipologías que tienen departamentos de 2 dormitorios. Bien. Después las plantas bajas son especiales, son mini casitas, porque los jardines son muy generosos, hay jardines hasta casi 150, 200 metros. Claro. Y después los penthouse, bueno, una cosa aparte. Ese es el producto, yo quiero estar ahí. Yo me retiro en SENS en el penthouse y no me saca nadie, olvídate. Eso está buenísimo. Y la fecha de módulo 2, más o menos, para qué... No va a haber más o menos, va a ser así. Va a ser, ahí está, muy bien, me gustó. No nos queda otra, noviembre de 2025. Noviembre de 2025. No, para, sí, noviembre de 2025, sí, estamos en el 24. Ya estamos en el 24. O sea, nos queda un añito y pico para llegar entonces a la entrega y la terminación de SENS Manantiales. Tapa, gracias por la generosidad de estar acá el domingo. Bueno, nos contó todo, Ferchu, todo, todo, todo. Todos los proyectos, el que quiera... Bueno, te quedaron varias cosas. No, no sé, no sé. Eso para la próxima nota. No podemos tirar todo en uno porque lo vamos a abrumar a los que nos están escuchando. No, está fenómeno. Los felicito a ustedes, la energía de lo que están haciendo. Mira, si yo no tengo esta energía con Ferchu al lado, olvidate, me tengo que tirar de acá del primer piso de Aspen. No, no puedo, no puedo. Arranca a las 6 de la mañana a todo trapo. Yo creo que es un 2024 con esta energía. Bien, me gustó. Vamos para ahí. Me gustó. Con buena onda, buena vibra. Totalmente. ¿No? Bueno, y a los que están a visitar... Vamos arriba, como dicen acá. Eso, vamos arriba. A visitar SENS. A los que están, gracias por haber estado acá, de verdad. Por favor, ustedes. Un placer enorme. Y nosotros seguimos. Ya enseguida vamos a hablar con Gonzalo Pérez de Mateis, socio alta gama. Porque ellos me quieren un Tesla. Por Ferchu, ¿por qué sí yo no? Vamos, vamos. Gracias.